hola qué tal chicos y chicas de youtube estamos aquí con este nuevo vídeo en este gameplay de free fire así es ya estamos aquí sobrevolando estamos aquí en compañía de nuestra amiga colega adri pro gamer así es estamos aquí volando juntos vamos a hacer un vídeo en vivo de hecho ahí ya está nuestra compañera ahí está aterrizando y estamos buscando un lugar donde llegar y correr a buscar armas y estamos ahí ya estamos corriendo encontramos aquí un maletín más bien es un chaleco antibalas y aquí encontré un casco bien qué más tenemos por acá vamos a buscar una pistola parece que encontré ahí una pequeña pistola que es la que me puede puede marcar la diferencia así es y bueno inmediatamente pues vamos a buscar ahí está mi compañera adri pro gamer así es lo pueden encontrar en este juego como android 2030 si te gusta este vídeo dale súper poderoso y un buen like a este vídeo y bien ahí estamos cubriendo la ahí va corriendo y ahí vamos ahí vamos ok ahí estamos buscando algo de equipamiento para ella ok ahí parece que encontró a alguien estamos disparando y déjame buscar un arma una pistola o algo vamos a buscar un arma parecen que encontré aquí algo y ya estamos protegidos y vamos a continuar el camino y vamos a buscar a esos enemigos vamos a buscar a los malandros los malandrines y bien si te está gustando este gameplay dale un súper poderoso y un buen like parece que ahí encontramos compañía vamos a buscar a buscar a buscar a buscar a los malandros vamos a buscar a ubicar a los malandros ok ahí encontramos a alguien ya le dimos y adiós papá ok vamos a tomar lo que podamos ok aquí encontramos otros y chao chao papá Ok, que más tenemos por acá, ok, ahí encontramos algo, bien, ya lo volamos, ok, 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 encontramos aquí algunas armas, mochila, ya encontramos la mochila, ok, parece que ya no hay nadie por aquí, y bueno, si te está gustando este video, dale un super poderoso y un buen like al video, ok, vamos a seguir, a buscar más enemigos, ok, no sé si a ti te gusta este juego, o eres fan de Fortnite o de Cookie Mobile, comentalo aquí abajo en el cajón de los comentarios, ok, estamos jugando un gameplay de Free Fire, si te quieres unir al clan, pues simplemente manda la invitación, aceptamos y vemos que ya nos quedamos de acuerdo para jugar todos juntos, ok, estamos buscando más provisiones, armas, ok, así que mi compañera encontró algo, vamos a ver, bueno, terminado aquí, ok, algo así que si te recomiendo es que nunca saltes a esta altura, que te puedes lastimar como me acaba de pasar, no, 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 no. ¡Gracias, por ver! Gracias. 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 Gracias.